¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Reinos, estamos aquí donde estamos en el capítulo anterior, estamos en el reinado de Enrique, Enrique II, sería este, porque ya hemos tenido un Enrique anteriormente. Tengo que decir que también hemos tenido un Eduardo y un Jaime, que en el capítulo anterior ya estaban por los segundos, eso es un detallito que el juego debería tener en cuenta, pero bueno, ya está aquí el titobito para arreglarlo. Entonces vamos con el reinado de Enrique II, que tiene que contratar al juglar, comportarse como un triunfador y ver el futuro, no me lo pone nada fácil, la verdad. Vamos allá. Tengo, o sea, primera muerte por hambre no voy a tener, así que eso es una cosa que tengo que recordar. La Reina de Osurros ofrece 40 libros, deberíamos construir una biblioteca. ¡Sí! ¿Por qué gana poder el pueblo? Digo, el ejército. Los mineros se niegan a acabar más profundo, exigen un aumento. Voy a decirles que no, porque ya han subido antes mucho. ¡Hemos oído hablar de una princesa retenida contra su voluntad en el castillo de la Torre Negra! ¡Mi caballo! Cabalgáis hacia la piedra negra con vuestra real armadura, orgulloso y reluciente. Aliento de fuego. ¿Sois vos el rey? ¿Estáis aquí por la princesa? Sí. Muy bien, aquí la tenéis. ¡Vais a morir! Pero... Aquí nada mata... Nadie mata a nadie. Estás aquí por la chica. Pues ahí la tenéis. Fin de la historia. Bueno... ¡My hero! Sí. Estéis ya de vuelta el tesa. ¿Os ha gustado nuestra pequeña aventura? El dragón no era tan fácil. ¿Quién paga? Y me quitan dinero. Los cereales están muy accesibles en este momento, mi señor. Deberíamos reajustar el precio del pan. Aumentarlo un poco. Bien. El ded del río Gota es una marisma peligrosa para los viajeros. Haría falta sanear toda la región. Sí. Está subiendo mucho el pueblo. Cuidado. Está seco otra vez. Deberíamos construir un pantano. No. Para que baje el pueblo. El pueblo del sur alienta la poligamia. Que vaya el ejército de la iglesia y que se haga ahí un poco de alegría, hombre. Los orfebres de la capital han creado un consorcio para organizar el comercio. Se necesitan nuestra aprobación. Sí. Vale. Vuestra fortaleza es demasiado frágil. Construyamos una nueva torre. Sí. ¡Ey! Las torres no me aparecen abajo. Los mercaderes extranjeros venden unas novedosas máquinas agrícolas. Deberíamos hacer copias. Sí. Las hermanas de un convento se han puesto a mullar como gatos. Se está propagando hacia el pueblo. ¿Va a decir acaso es mi problema? Las hermanas continúan mullando durante un tiempo. La iglesia acaba declarando las herejes y enviándolas al carnicero. Soy un asesino en serie. Eres mi verdugo otra vez. Odio mi trabajo. Si pudiera... Tal vez, pero no tengo a nadie más. Ala. Me gustaría investigar acerca de las armas de guerra. ¿Me ayudáis? Voy a decir que no. ¿Podría sustituir al verdugo? Doctor, disculpe. Busco una manera de probar nuevos venenos exóticos. No me importa pagar. Sí, claro. ¿Por qué no? ¡Ah! Pronto se vio que la higiene de los soldados era lo que menos le preocupaba al doctor. He perdido todo el pueblo. ¡Ha bajado muchísimo! Los experimentos del doctor con los condenados desencadena una epidemia. Sois uno de los primeros en morir. ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Enrique no hizo nada. Ahora le toca Roberto II. Porque el primer Roberto fue el primero con el que empezamos la serie. A ver, ojo que creo ahí que me voy a enamorar del asesino. ¡Hala! Ataquemos el reino del sur. Su poder se va extinguiendo día tras día. Venga, sí, que gane poder el ejército. ¿Por qué? Le he dicho que sí, debería ganar poder el ejército y lo he perdido. Gracias, palomita. La cosecha es magnífica este año. Alimentar al ejército. General Adolfo de Thunberg es como un salmón remontando la corriente. Si así lo creéis. ¿Necesitáis dinero? No. Que siempre que le pido dinero acabo muriendo, ¿eh? Estamos en el año 888. Hay que construir una nueva iglesia. Venga, va. ¿Queréis casaros con la joven princesa del reino vecino? Sí. He conocido a un juglar de gran renombre. Llenemos la atmósfera de melodías armoniosas. Sí. Contratar a juglar, vale. Nuevas cartas. Divina banda sonora. Eso os permite traer un poco de alegría a la corte. Una explosión en una mina ha matado a menos 100 personas. ¿Seguimos cavando? Sí. Guau, guau. Vale, vale. Eso os invito a seguirle. Se es bueno. Se para delante de un magnífico champiñón naranja. ¿Cómo es el champiñón? Igual me permite ver el futuro. Vale. Me mola. Esto es para poder ver las cosas como afecta. ¿Está todo ahora mismo? Bueno. Ahora que está todo al 20. Ah, ahora. Cabal en busca de oro hemos descubierto una cripta. Un inquietante de olor. Infame. ¿Qué pasa? Allá voy. No voy. Cerrarla inmediatamente. A la cripta no voy. Un tipo gordo con una barba falsa y un abrigo rojo está repartiendo regalos a los niños de la calle. Voy a decir que no es mi problema porque si llamo al verdugo va a subir mucho la iglesia. Necesito que baje. Señor, los lobos se comen a nuestros hijos. ¿Podemos darles casa? Ya me encargo yo. Habéis sufrido un accidente de treble durante la casa. Sangréis muchísimo. Muero. Muero. Si digo dejadme en paz, muero. ¿Lo veis arriba? Muero todo. Todo baja a cero. Doctor. Mi señor, moríes de cangrena. No hay nada que yo pueda hacer. Me cago en tu puta vida. Muero solo en mi lecho. Puto doctor de mierda, chaval. No voy a volver a confiar en él. Hubiese preferido haber muerto y que hubiese bajado todos los poderes. Fijo que me dan algún logro por ello. Nada. Roberto el Mecenas. Guillermo. Guillermo, Guillermo, Guillermo. Pirrimer, Guillermo. Guillermo. Ocho minutos, tres reyes. Madre mía. Conportarse como un triunfador. Conocer al poderita, torpón. Vamos allá. Los pueblos del norte son supersticiosos y no respetan vuestra fe. Construyamos más iglesias. Venga, va. Vamos a subir un poquito ahí. El reino del sur asegura que os habéis prometido con su princesa. Vale, que sí. Venga, va. Sí. Me caso. Algunos de vuestros soldados han saqueado la abadía. Exigimos justicia. No. Baja la iglesia y sube el ejército. A lo largo de mis investigaciones he descubierto un nuevo método para destilar el alcohol. Compartamos los beneficios. Sí. Dinerito. Mi señor, el rey del oeste viene a haceros una visita. ¡Qué maravilla! Deberíamos organizar un gran banquete. Buena idea. Es una mala idea. El rey preferiría ir de caza. Buena idea. No señor, la diplomacia y el buen gusto imponen una cena. Hagamos las dos cosas. ¿Cuánto duraste Guillermo, hijo mío? Cuatro años. Pues nada. Otro capítulo con cuatro reyes. ¿Cuánto Guillermo de mierda? Eduardo III. El rey Eduardo III. Venga, a ver, un poquito de suerte. Los vikingos atacan. Debemos defendernos del reino del norte. ¡Atacad! Puedo atraer a las hormigas rojas hacia las camas de los ducados del este. Sí. El teimado. Inventa la política moderna. Mantener a los ducados del este en un estado total de caos y guerras internas. Perfecto. He encontrado en el bosque un champiñón azul y otro marrón. El azul parece comestible. Dadmelo. De repente os sentís eufórico, aunque no dura demasiado. Ya empieza a haber cosas raras, ¿no? No sé qué beneficio tiene esto. Los ducados del este se reagrupan bajo el mando de un terrible guerrero. Enviamos las tropas. ¡Sí! Le vas a iniciar un peregrinaje a la tumba de San Armando. Venga, va. Vamos juntos al festival de primavera. Podría invitar a unos amigos para recibir a los invitados extranjeros. Eh, no. No me fío. Podemos negociar una paz duradera gracias al esfuerzo diplomático de nuestras embajadas. Sí. ¡Uy, el ejército! He descubierto un joven pintor, un genio. Sus obras son la prueba evidente de la divina sobre la tierra. Traedle ante mí. Ojo con la iglesia. ¡Proteos! Me llamo Proteos. Con mi toque de pincel y vuestro dinero vamos a cambiar el mundo. Sí. Ojo con la iglesia. Deberíamos comenzar con Oriente. El gremio está dispuesto a ofrecer 10% de los beneficios a la corona. Sí. ¡Ruta de la seda! El comercio de especias aumenta vuestro tesoro año tras año tras año. Pero ahora tenéis más probabilidades de entrar en guerra con... Con todo el mundo, ¿no? Enrique Crowell. Mi respeto, vuestra majestad. Me gustaría escribir una obra para vos. Creo que tengo una buena idea. ¿De qué se trata? Mi muse interior me habla. ¿Puedo escribir libremente bajo vuestra protección? Sí. Si fuese un animal, ¿qué animal seríais? ¿Un león? Se va a poner el león para que me suba al ejército. ¡No! ¡Va a meter un león en el... ¡Va a meter un león en el palacio! Hay que estar dispuesto a todo. Recrutemos más soldados. Sí. Mi señor, Guibusti Lengua Perdida ha conseguido soltar un león en las calles de la capital. ¡Es un caos! Enviar las tropas. Los cereales están muy asesorcibles en este momento. Mi señor, debemos reajustar el precio. Aumentarlo un poco. El perinaje de San Armando atrae miles de personas. ¿Deberíamos monetizarlo? Voy a decirle que no para que baje la iglesia. Mi señor, es con gran sobrecogimiento y entusiasmo que os revelo hoy mi gran obra maestra. Traición musical. No tengo palabras. El dinero no es nada frente a la belleza que decidís compensar al juzgar. Mi señor... Ah, vale, esto ya. Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo, mi señor. Salvad la guarnición, salvad el tesoro. Salvad la guarnición. Ya no sabemos cómo hacer crecer las fresas. ¿No os parece extraño? Voy a investigarlo. Venga, vamos a dejarle. Sí. ¡El dinero! Queremos crear un nuevo impuesto para la iglesia compartida con la corona. Por supuesto. ¡No! Dejadnos construir fortificaciones alrededor de la capital. ¡No! No tengo dinero. Quiero pintar vuestro retrato, mi señor. Sí. El este y el sur coordinan un ataque contra el reino. ¿Pedimos ayuda al oeste? No. Los isleños nos amenazan. Deberíamos atacar antes de que ellos nos ataquen. ¡No! ¡Y pierdo dinero! El reino de los estes ofrece una gran suma a cambio de una pequeña parte de nuestro reino. Sí, necesito dinero. Sí. Ven por culo al pueblo. Vuestro reino es pobre y está siendo atacado por todas partes. Uno de mis amigos quiere ofrecer su ayuda gratis. Sí. Ya está. Hay una crisis en el seno de la iglesia. Renovemos la religión. Los cojones. No tan deprisa. Que tiene mucho poder la iglesia. Anoche escuché una serie de ruidos inquietantes en el castillo. ¡Reforzad la guardia! Sí. Mi señor, intercambiamos unos toques de espada... No, gracias. Mi señor, nuestras relaciones comerciales con el este se están deteriorando rápidamente. Son más ricos que nosotros. ¿Qué opciones tenemos? Y si nos lanzásemos en una buena cruzada... Las cruzadas... Las cruzadas... Buena idea. Va a disminuir la población cada año. Venga, rápido. La escuela está infestada de ratas... Espada de rumores... Tengo un chivato... Sí. ¡Qué vergüenza! Esto es... Asunto de la directora. Sor Britney. Sí. Injusticia Godofredo. Vuestro verdugo. ¿Qué? Podría valerme. El pueblo está hambriento... ¡Ah! ¡Muero de hambre! No, no, no. No muero de hambre porque tengo las cosechas. ¿La granja comunal puede tener el hambre? Sí, 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 sí. ¡Uh! Hemos descubierto la entrada a una cripta bajo el castillo. No, no voy. No. Guau, guau, guau. Estoy de acuerdo. Y me baja eso. Mi señor, voy a hacer un retrato móvil de vuestra propia persona. ¿Un retrato móvil? Voy pintando vuestro retrato sobre vuestro propio cuerpo. Es arte moderno. Eh, no. No me fío. Nuestros enemigos atacan las embajadas. Protejámoslas o la guerra se eternizará. Sí. Debemos crear un museo de ciencia para mostrar la vida en toda su variedad. Sí, me va a costar dinero, pero sube al pueblo. ¿Vale? Los habitantes de un pueblo lejano enseñan a los niños a escupir sobre los hombres del rey. ¿Le damos su merecido? No. Hay que subir al pueblo. Me gustaría dar una misa en memoria de vuestro padre. Sí. Viva el rey hoy cumplí 50 años. Perfecto, sí. Me sube todo. No estoy aquí, soy una sombra. ¿Perdón? Este es Lord Thomas. ¿Deberíamos establecer un toque de queda? Las calles... Necesitamos más dinero para destruir a los infieles, mi señor. No. Los ducados del este nos atacan. Solo saldremos de esta. Sí. Ahí estamos más población. Eh, no. No, el ejército, tío. No pensé que iba a bajar tanto. Y muere Eduardo el Taimao. ¡Ah! Rabia. Lo tenía todo controlado. No pensé que iba a bajar tanto. Pero es que sí pedía que se alistase gente de la población. El pueblo iba bajando cada rato por culpa de las putas cruzadas de mierda, chaval. Eduardo el Taimao. Y el dibujo ese no... Yo creo que el dibujo no tiene nada que ver, ¿no? Porque lo del trigo ese... Pues nada. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Año 945. Y el siguiente rey va a ser Jaime III. Creo que solamente hay cinco nombres y lo van repitiendo. Así que, bueno, chicos, ya sabéis. Like favoritos. Dejad un comentario si queréis suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Reinos. ¡Adiós! A ver si en el siguiente capítulo llegamos al año 1000. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!